Ha establecido el pacto de Olivos y después la ley, es algo realmente contra natura. Una constituyente está para debatir, para decidir, para resolver sobre temas que están habilitados, pero para resolver libremente. Esto que han hecho ahora no tiene precedentes, es producto simplemente de un arreglo de dirigentes. Si se cumple, la convención va a ser una convención simplemente refrendataria, va a decir amén y se van a ir todos a su casa. Con lo cual, algún discurso quedará incorporado en el diario de sesiones para que, no sé si la posteridad o la posterioridad, en la distinción hay alguna ironía, los lea y los cite. Si no se cumple, eso va a ser una bataola donde las cosas se van a resolver producto del estado de ánimo y de las coaliciones que se produzcan en ese momento. Pero lo que yo quiero hacer muy claro es que se cumpla o no se cumpla el pacto, acá todo se va a resolver por un recuento de garbanzos, en el sentido de que las cuestiones realmente principistas, doctrinarias, los ideales, no creo que cuenten mucho al momento de la decisión. Acá está en juego la reelección del gobernador de la provincia y la reelección nacional. Tomá voz y pasale a Braulio. Van a sumar garbanzos con una alianza o con otra, es decir, con el pacto o fuera del pacto. Pero principismo no va a haber. Lo que va a haber es cálculo electoral, porque esto no es una reforma de la Constitución, sino un simple cambio electoralero. Gracias.